¡Suscríbete al canal! 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 que había un contrario, no funciona, allá aparecía Buchanan, y ahora la salida por parte de los canadienses, Eustaquio que la pedía, ahí recibe Eustaquio, en el front de Daniel Henry, el traslado es muy bueno, dejando con Kennedy, trata de salir por el sector de la izquierda de la selección, de cara da Eustaquio, elote en el medio, Honig, Junior, en cara, dejaban para Jonathan Davis, se va avanzando, Jonathan, lo bajaron, sigue la selección de Canadá, Zay Larín, y en el fondo André Blay, controlando lo que significaba el primero, como siempre, haciendo gala de su juego individual y de su juego colectivo, vea, ahí está Eustaquio, vea cómo tocan de primera, ahí se anima, Jonathan Davis, que posee una habilidad tremenda, iba con todo hacia el frente, le cometieron falta, dieron la ley de ventaja, Zay Larín, la tuvo y la dejó ir, se viene la respuesta de Jamaica, pero ahí está, bien parada la defensa de Canadá, ahí está Richie Largía, cuidado, tiene que aparecer Milán Borján, bien protegido del frío, este gran guardameta, Milán Borján, capitán de la selección canadiense, y ahora la salida por parte de los canadienses con calma, la estaba pidiendo ahí, sosteniendo el balón, hacia atrás, este es Scott Kennedy, San, intenta generar la salida por izquierda, hacia atrás, aparece Jaimaca recuperando posesión, controla por banda derecha, se va escapando el taquito, el servicio en corto, Williams, la conjaba, se queda corto, Jamaica y oportunidad para Canadá, en la escapada, Zay Larín, atención por izquierda, va a penetrar al área, coloca el balón a tiempo, se barre, se cruzaba, la presencia de Gret Lai, vendrá a servicio en favor de Canadá, realmente una delantera de lujo la que tiene Canadá, Maginete, puede desbordar Zay Larín, Jonathan Davies, cuidado cuando la pelota se mete al área chica, y termina reventando la pelota, la saga de Jamaica, te decía, puede aparecer Zay Larín, Jonathan Davies, y Tayon Buchanan, que por el momento no ha mostrado todavía, su desequilibrio por la banda, el disparo a las manos de André Blake, y a revisar el despeje ya a André Blake, lo hace de manos en corto, la salida de Jamaica, con King, Richard King, la coloca por el sector de la derecha, con Brown, la está peleando Jamaica, responde muy bien Kennedy, trazo largo por arriba, el rechazo, obstáculo que aparece de cabeza, entregando por izquierda, la pedía San, se viene a Junior Hoyle, retrocede, llega San, Junior, se apoyan con Jonathan Osorio, abre sobre el sector central, servicio retrasado por parte de Canadá, Kennedy, sostiene la pelota, Henry, Kennedy, ahora con Jonathan Osorio, abre la banda, avanza por derecha, suelta, entregaba, ahí la sostiene el conjunto canadiense, pasa en profundidad hacia nadie, la cobertura defensiva por parte de Adrián Mariapa, que la termina sacando de ese sector, aparece Canadá recuperando, Jonathan Osorio, dejaban el movimiento para que se mostrara, Ricky, Lergea, y ahora será Jamaica, que va a buscar sobre el corredor central, intentando generar por izquierda, siete minutos se cumplen, en este primer tiempo, cero por cero, Canadá-Jamaica, André Duley, llega Richard King, aparecía San, se queda en el camino, intentaba servir el balón en corto, la pelota le va a favorecer a la selección, de Jamaica, difícil para pasar a Eustaquio, encara Eustaquio, pase en profundidad al espacio, aparece André Duley en el fondo, la controla y ahora la salida por el sector izquierdo, por parte de Jamaica, a tratar de generar llegada, retrocede, distribuye, ahora trata de acompañarse, sobre el medio, sobre el interior la conduce, hace el recorte de pierna derecha, entregando sobre el otro costado, movimiento de Brown, el pase por derecha, en el frente de ataque, desplazamiento de Kennedy, no dice nada el árbitro, entregó con San, a De Cubi, trata de generar llegada, bueno, después de 26 años, Canadá estará en una Copa del Mundo, 36, 36, 1986 fue la participación de México, si logra la victoria, por supuesto, los canadienses, esta noche, por izquierda, ahí resuelve Kennedy, pelota suelta, como le cierra los espacios, el equipo canadiense, Roba en el medio, inmediatamente, propone el ataque, el equipo norteamericano, hablando de Robar, apareció el jugador de Jamaica, pero no le funciona, será lateral en favor, del conjunto caribeño, caribeño, en todas esas elecciones, las 8 que están en esta octagonal, Carsten, Instagram, en Liga de Naciones, en junio, pendiente, hoy en abril, el sorteo, Liga de Naciones 1, de CONCACAF, es decir, que pudieron vernos las caras, con una de estas dos elecciones, vamos a estar pendientes, de ese sorteo, que serán 4 grupos, de 3 elecciones cada uno, Kennedy, hacia atrás, Milan Borja, la baja, la controla, ahí la sostiene, la selección de Jamaica, Morrison, pasa en profundidad, intentaba avanzar, no puede, le cierran el camino, 3 a la marca, apertura por izquierda, se va a venir Jamaica, la barrida oportuna, neutralizando a Jonathan Osorio, en el fondo, está Henry y Kennedy, y ahora la traslada, la salida por parte, de Lergea, retrocede, la entrega con Osorio, intenta darle salida, ahora Milan Borja, a realizar el despeje, lo hacen corto, por izquierda, complicado, para Kennedy, la pide San, Kennedy que se apoya nuevamente, con Milan Borja, cambio por derecha, que control de pelota, ahora tratar de salir, la selección canadiense, servicio en el medio, intenta salir, no funciona, salga Larín, abre la banda, la devolución con Larín, Osorio, la pide Eustaquio, prefiere hacia atrás, con Henry, otra vez Jonathan Osorio, el que trata de darle la salida, en el medio, a la selección norteamericana, la pelota por izquierda, larga, se escapa, el balón será lateral, en favor de Jamaica, Llegará Brown a cobrar, toma su tiempo Brown, nadie se muestra, lo hace largo, anticipaba a San, la termina votando, otro lateral, más cerca, de territorio canadiense, ese se le trae por izquierda, San, a De Cubi, Brown, toma su tiempo Brown, para cobrar, 12 minutos se van a cumplir, pelota en el medio, la controla Jamaica, le cierran el camino, roba muy bien, Canadá, Eustaquio, tratando de salir, genera la contra, San, Hoyle, se escapa San, se destapa por la banda, intentando generar llegada, ahí se apoyó con Junior Hoyle, Eustaquio, Servicio al área, Zaylarín, gol, de Canadá, Zaylarín consigue, el 1 por 0, y vaya manera de celebrar, por parte de todos los aficionados canadienses, saben que esta victoria, los está clasificando directamente al mundial, los está convirtiendo, en el primer clasificado de la CONCACAF, a la Copa del Mundo, Qatar 2022, vea como encuentra, ese espacio Eustaquio, realmente, tiene una visión de juego espectacular, vea, pelota filtrada, y termina cruzando, Zaylarín, al guardameta Blake, se abrió el marcador, al minuto 12, ahí está, la figura, por el momento, que pasador, es este Eustaquio, y la definición, no se diga, Cárcel, este Eustaquio, es el encargado, de hacer, goleadores, a sus delanteros, no paran de celebrar, los canadienses, y no es para menos, imagínate, desde México 86, increíble, la salida, por parte de Jamaica, abre por izquierda, salió la selección, caribeña, después de ocho mundiales, estaría, en otra Copa del Mundo, Canadá, y ambas selecciones, han participado, en una ocasión, en Copa del Mundo, mira el servicio, que le dejan a Eustaquio, Junior Hoyle, no solamente, es la alegría, del cuerpo técnico, es la alegría, de todo un país, y cuidado, que se puede venir el segundo, se decía, Jamaica, participó en Francia, en 98, la única participación, que tenían los caribeños, o un técnico brasileño, Simeone, ese que lo llevó, a esa justa, se viene Canadá, avanzando por izquierda, Zaylarín, entrega sobre el límite del área, el remate, cerca del poste derecho, y cantamos el segundo, Jonathan Davey, sobre 15 minutos, muy cerca del segundo, ve a dónde pasa ese balón, Jonathan Davey, estuvo a centímetros, de meter esa pelota, en el fondo, tiene una máquina, bien aceitada, todos están cumpliendo, con su posición, con su función, con su responsabilidad, hay solidaridad, pierde uno la pelota, existe el relevo, un fútbol total, todos presionan, todos tienen presencia, en ataque, 15 minutos, Canadá uno, Jamaica cero, aquí está, ADQB, cuidado, falta, dice, el árbitro mexicano, Fernando Guerrero Ramínez, al cantante, así es conocido, Fernando Guerrero, canta también, así como usted, Carcen Rivas, en sus días libres, ahí estaba, The Cube, conversan, con el jugador, de Jamaica, con, By Gravy, a cobrar tiro libre, las indicaciones de Milán, Borja, muy atento, para ejecutar allá, Devon Williams, será el encargado, de ejecutar el tiro libre, por parte de Jamaica, balón por arriba, atención, se viene Jamaica, el toque de cabeza, se va el balón, será de puerta, para la selección, de Canadá, vemos la repetición, en ningún momento, hay posición prohibida, no alcanza, conectar con la pelota, y no se le pudo sacar, aprovecho a esa, jugada, balón parado, trata de generar, llegada a la selección, de Canadá, ahí están los canadienses, por derecha, tratando de salir, estamos llegando, a 18 minutos de juego, ahí la sostiene, ahí la sostiene, hacia atrás, llegaba Henry, Eustaquio, este que dio el paso, en profundidad, para que definiera, Zaylari, aparecen los canadienses, recuperando posición, en el medio campo, dejando para Junior Hoyle, atención, de borde por izquierda, domina, traslada muy bien, conduce, ahí está Junior, en corto, Zaylari, se forma la triangulación, intentan abrir, por la banda, prefiere servirla, sobre el sector central, limpia la zona, corta muy bien, la llegada, el defensor, King, y ahora la respuesta, de Jamaica, presionando, Milán Borja, ahora con Kennedy, sigue Kennedy, pelotazo largo, por izquierda, Junior Hoyle, posición adelantada, no cuenta la acción, un paso en profundidad, tratando de explotar, la velocidad, Junior Hoyle, ahí en el fondo, está la selección, de Jamaica, Richard King, la sostiene, encara sobre el interior, sigue dominando, se viene Jamaica, el paso en profundidad, los reggae boys, limpia la zona, viene el complemento, de la saga canadiense, evitando cualquier sorpresa, y ahora la oportunidad, de generar, llegando, hasta territorio, caribeño, eustaquio, cambio de orientación, por derecha, y ahora la oportunidad, para destaparse, por el que es mi costado, Buchanan, resuelve la saga, llegaba, Gret, White, aunque hizo complicaciones, se tuvo, terminó votándola, sigue, canadá, hacia atrás, Milan, Borján, San, Kennedy, recupera posición, anticipaba Williams, acomoda la pelota, y la entrega en el medio, pasa en profundidad, se viene Jamaica, a tiempo, se cruza Henry, limpia la zona, ahora con Junior, resuelve en el fondo, y ahora la respuesta, en la ofensiva, Junior, se apoya con eustaquio, se destapa por la banda, San, trazo largo, en el frente de ataque, se incorpora el lateral izquierdo, va a preparar centro retrasado, sobre punto penal, el remate, de Buchanan, estuvo cerca el segundo, para la selección, de Canadá, le hace falta poco, para meter el segundo, a Canadá, y que le hace falta, obviamente, un poquito más de puntería, ya marcó el primero, el ataque de Canadá, es más insistente, por la banda izquierda, ahí ha encontrado, una carretera, por donde circular, el equipo, del señor John Hennerman, si bien es cierto, Jamaica, aparece con un 3-4-3, pero, definitivamente, se defiende, hasta con 5-7 jugadores, las cámaras que siguen, Great Play, Eustaquio, se escapa por derecha, Ricky Lergea, insiste Junior, hace el recorte, le engancha por derecha, se da la vuelta, tiene tiempo, para entregar Eustaquio, filtra el balón al área, puede venir el segundo, lo despojan del balón, Richard King, y ahora la salida, por parte de Jamaica, le robaron la posición, la respuesta, de los caribeños, sobre el corredor central, ahí la dominaba, estaba Nelson, pierde sorpresa, el avance, y el contraataque, de Jamaica, le da la oportunidad, para que avance, Canadá y recupera, ahí está, los reggae boys, abre la banda, está jugando muy bien, Canadá, a la hora de defender, y a la hora de atacar, cuando finaliza su jugada, o cuando se viene, Jamaica hacia el frente, presionan, los mediocampistas, canadienses, y se repliega, la defensa, de Canadá, una coordinación, de juego, espectacular, a la hora de ayudar, a la hora de ir, 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 intentó el tunelito, pero la recupera, casi de inmediato, se viene Jamaica, ahí se frena, este es Robert Morrison, Richard King, hacia atrás, resuelve Mariapa, King, Junior Hoyle, resuelve, entrega, la asistencia, para Zaylarín, que preparaba remate, a tiempo se cruza, a Greg Lay, le termina botando la pelota, cuando preparaba remate, será tiro de esquina, en favor de los canadienses, ahí está, el jugador, que tiene ganando, la selección, de Canadá, cuidado, con los centros, de Eustachio, este Zaylarín, que se convirtió, en las primeras jornadas, en el goleador, de Canadá, Largo, en el rebote, allá aparece Jonathan Osorio, la controla, la dejó en corto, prepara la asistencia, Canadá, servicio al área, puede venir el segundo, Buchanan, aparece André Blay, le termina desviando, estuvo cerca el segundo, y nos vamos a quedar, con esa palabra, estuvo cerca, llega con facilidad, el equipo canadiense, pero, o se equivoca, en el último pase, o en el remate a portería, nuevamente aparece Eustachio, posibilidad, Jonathan Davies, que es buen robo de pelota, por parte de, Mike Grevy, Milan Borjan, San, se frena, trata de acompañarse con, Borjan, a realizar el despeje, lo hace por la banda derecha, abriendo, oportunidad de buscar la salida, de Canadá, sigue distribuyendo, la selección norteamericana, el paso en profundidad, al espacio, llegará a la cobertura, de Gret, no quiere complicaciones, resuelve la bota, a cobrarse el lateral, en favor de la selección, de Canadá, 25 minutos se cumplen, estamos en el BMO Field, de Toronto, en donde, esta noche, Canadá, con este resultado, estaría diciendo presente, en Copa Mundial Qatar, 2022, una de las tres elecciones, anfitrónas, para la próxima Copa, del 2026, Canadá, San, avanza San, a Duqueve, Junior Hoyle, recibe, prepara el centro, pelota, Calaria, se va de viada, Zay Larin, estuvo cerca, y sigo con esa palabra, porque, ha estado cerca, el segundo, Bea Hoyle, buscaba la pelota, Zay Larin, y Bea, ahí de cabeza, rechaza el defensor, y le cayó, con todo su cuerpo, el canadiense, maneja la pelota, como siempre, Eustaquio, otro centro más, pelota suelta, aparece nuevamente, reventando, Greg Lay, hacia atrás, busca la amplitud, Milan, Borja, a realizar el despeje, complicada, la salida de Canadá, Eustaquio que recibe, sobre el corredor central, abre la banda, intenta, la escapada, de la selección norteamericana, en el frente de ataque, van a dejar en el camino, a Greg, a preparar el centro, Buchanan, la sostiene, la aguanta, ahí domina Canadá, recibe Buchanan, luego de piernas, por parte de Buchanan, bien el quiebre de cintura, gana línea de fondo, se escapa el balón, pedía, tiro de esquina, sí, lo concede el árbitro, Fernando Guerrero, será, tiro de esquina, en favor de la selección canadiense, que busca incrementar, el marcador, ahí está la repetición, ahora sí, apareció por la banda derecha, Buchanan, con esa habilidad, que lo caracteriza, va a cobrar Evo Eustaquio, 27 minutos, busca incansablemente el segundo, despeja a Jamaica, y la recupera pronto Canadá, Zaylarín, se apoya en el medio, ahí aparece Jonathan Osorio, Ricky Lechea, no encuentra el acompañante, ahora sí, Eustaquio, Henry, Jonathan Osorio, acomoda, abren por el otro costado, aparece Scott Kennedy, se va incorporando, Zaylarín, a Duquebe, retrocede, pierde sorpresa, Eustaquio que recibe, prefiere apoyarse, en el fondo con Henry, este lo hará con Milana, Borja, sostiene la pelota Canadá, pero no encuentra profundidad, en los últimos dos minutos, balón por izquierda, rechazaba Brown, lateral, en favor de los norteamericanos, toma su tiempo, San, a The Coober, y de la indicación, lo hacen corto, Zaylarín, falta, así indica Fernando Guerrero, árbitro mexicano, para este duelo, será tiro libre, en favor de la selección, de Canadá, Kennedy, allá que el fondo, aparece Milán, Borja, por derecha, se apoya con Henry, cambio de orientación, la estaba peleando fuertemente, resuelve Junior Hoyle, la acomodó, que servicio en corto, que triangulación, con Jonathan Davies, pero al final, le roban la posición, aprovecha Jamaica, mandar este pelotazo al espacio, por izquierda, se va a venir la selección, del Caribe, ahí está Jamaica, pierde sorpresa, Grett, ahora es Morrison, cambio por derecha, se muestra Brown, se escapa Brown, dejó para Richard King, la dejó en corto, esperaba la devolución, ahí estaba King, dejaron con Devon Williams, sigue tocando la selección, de Jamaica, Richard King, fácil para que rechace Henry, el complemento de Hoyle, y ahora Bucana, en el contraataque, por parte de Canadá, sobre el corredor central, a tiempo se cruza, le termina, tocando el balón, Grett, la oportunidad, para los de Jamaica, con Green, la pone en el congelador, Jamaica, pierde sorpresa, sigue distribuyendo, dejando hacia atrás, Grett, abre la banda, oportunidad de generar llegada, por el sector de la izquierda, por parte de Jamaica, Debo Williams, ahí estaba Debo Williams, dejando por el costado, Grett, pierde sorpresa, busca la amplitud, sigue tocando, sosteniendo la pelota, la presión de Jonathan David, y ahora, sobre el medio campo, con Williams, cambio por izquierda, trata de ponerle la almohada, se le escapa, no tuvo control, será lateral, en favor de Canadá, qué apoyo, esa afición, empuja al equipo, empuja la pelota, ahora sí, se han volcado los canadienses, con su selección, obviamente, los buenos resultados, reconquistan a cualquier afición, Zaylarin, a tiempo, el defensor, Greg Lake, está siendo un salvador, ahí, en el fondo, en la defensa de Jamaica, es este número dos, ve el servicio, hacia atrás, como se debe, pero, ya no logra rematar, de mejor manera, viene el disparo, bárbaro, Milan Borján, ve el pase, el control, el regate, el disparo, buenos guardametas en este partido, definitivamente, Milan Borján y André Blake, ya pasamos los 32 minutos, Borján, por arriba, aparece Jonathan Davies, Zaylarin la reclamaba, la recupera Jamaica, anticipó sobre el corredor central, y ahora se viene, tratando de generar llegada, resuelve Jonathan Osorio, lo dejo con Henry, ahora con Scott Kennedy, llega San, Hoyle, recibe Hoyle, acomoda, genera llegada por izquierda, que es jugada, por parte de San, a Descube, la pide en corto, la diagonal que realiza, Jonathan Davies, encara, domina de pierna derecha, lo hace con izquierda, va a preparar el centro, retrasado, buena la pantalla, el remate, el rechazo de la saga, ahí está Zaylarin, la controla, la esconde muy bien, Jonathan Osorio, el centro, Buchanan, Buchanan preparaba, pero, la saga, por parte de Jamaica, limpiando la zona, y ahora la respuesta, de los caribeños, a tratar de generar llegada, se va a venir ya, Nicolás Nelson, pierde sorpresa, controla la pelota Jamaica, pero no genere, ese paso en profundidad, para hacerle daño, al fondo canadiense, allá está, Milan Borján, la experiencia, de obstáculo, cárcel, sobre el medio, viviendo los tiempos, ahí está, Jonathan Davey, de una manera, muy extraña, de hacer una pantalla, por parte de Hoylet, no estaba en posición, prohibida, Buchanan, parece que se ha levantado, con el pie izquierdo, está enemistado, con el gol, Buchanan, en la próxima fecha, el miércoles, 30 de marzo, Jamaica recibirá, Honduras, y Canadá visitará, a la eliminada Panamá, Costa Rica, Costa Rica tiene que asegurar, el próximo miércoles, vendrá lateral, Ricky Lergea, este, que se mueve, por el carril derecho, pero Costa Rica, no depende de sí misma, no, para clasificarse, de manera directa, el repechaje, ya lo tiene asegurado, sí, o sea, dependen de ellos mismos, con este resultado, Canadá, está llegando a 28 puntos, Estados Unidos, ya se quedó con 25, México, con 25, esa victoria, uno por cero, Costa Rica tiene 22, ya independientemente, Panamá, gane, llegaría a 21, el repechaje, ya lo tiene, es Costa Rica, pero para asegurarte, decía, Estados Unidos, y México, con un empate, en la última jornada, se clasifican, de manera directa, al mundial, y Costa Rica, el repechaje, independientemente, si le gana, a Estados Unidos, a Estados Unidos, por el gol de diferencia, porque Estados Unidos, tiene más 13 de diferencia, Costa Rica tendría que ganar, 8 a 0, tendría, aunque te digo, Estados Unidos, tengo entendido, que nunca ha ganado, en Costa Rica, pero, golear a Estados Unidos, no creo, no, pues claro, pero ya lo ha hecho, me recuerdo, un 4 a 0, sí, pero tendría, lo tiene difícil, honestamente, Costa Rica ya, tiene que pensar, en el repechaje, y esperar, quién será el rival, que es el Dario Oceanía, mientras que Panamá, ha sido un fracaso, el resultado, se esperaba de Panamá, ir a su segunda copa, mundial consecutiva, a nivel mayor, 36 minutos, se cumplen, de este primer tiempo, en el BMO Field, de Toronto, Lergea, será el encargado, de cobrar el lateral, toma su tiempo, cerrando la actividad, de la jornada número 13, este domingo, 27 de marzo, Muchos de estos jugadores, cárcel, de los que clasifiquen, los vas a ver, en la Copa del Mundo, indiscutible, pero de los que no clasifiquen, como Jamaica, muchos, ya no estarán, en la otra eliminatoria, hacia el 2026, ese famoso, cambio generacional, que pretenden, todas las elecciones, incluyendo la nuestra, por arriba, la está peleando Canadá, toque en corto, la pide Jonathan Davy, recibe Jonathan Davy, servicio en corto, y las que vayan al mundial, por supuesto, muchos de esos jugadores, también, no estarán, en la otra eliminatoria, por edad, por provisión física, el rechazo de Henry, Larín, funcionó de poste, la vino a recoger, en el medio, trata de salir, Bucana, lo bajaron, las cámaras que siguen, a este, Daniel Green, y Fernando Guerrero, que dice que será, tiro libre, en favor de la selección, de Canadá, Kennedy, Junior Hoyle, pasa en profundidad, para Sand, a Debuke, servicio retrasado, pone a venir el segundo, el rebate, perdonó, Zaylarín, lo que significaba, el segundo, el minuto 38, vea que pase, ahí está, la asistencia, y lo sigue lamentando, el cuerpo técnico, esto huele a goleada, pero si Canadá, sigue fallando así, cuidado, ese encontronazo, entre, Javine Brown, y a Debuke, ahí está, Javine Brown, si, mira, llega, intenta anticipar, a Debuke, se lo pasó, llevando cárcel, semáforo, en verde, y se quedó, tumbado, así rápidamente, aprovechar a José, Solano, está pendiente, dice, el partido, Rodrigo Marín, que sigue muy de cerca, México, nos comenta, José Santamaría, los gobernadores, van a Alvarenga, ya en la noche, de este domingo, gracias, a Don Anthony, también, Fran Sánchez, Diego Ordóñez, ¿sabe de dónde nos, nos inscribe Diego Ordóñez? Desde Estocolmo, ya la diferencia, ya están prácticamente, de madrugada, 40 minutos, se cumplen, usted puede interactuar, a través de nuestras, diferentes redes, sigue conversando, un momento para hidratarse, Fernando Guerrero, vea la repetición, no hay mala intención, va con todo, a de Cuba, pero por el balón, accidentalmente, sí, se pasa, llevando, a Brown, hay la indicación, de Fernando Guerrero, y tú no me creías, que le dicen el cantante, sigue, si canta, esa es su segunda profesión, después de árbitro, también estudia, una administración, pero, podemos decir, es su hobby cantar, 41 minutos, eustaquio, cobrar el tiro libre, balón, balón arriba, el rechazo de la saga, pelota suelta, trata de generar, el rechazo, la selección de Jamaica, a la pelea, se viene el contraataque, 42 minutos, se van a cumplir, avanza la selección de Jamaica, limpia la zona, Canadá, falta, le indica Fernando Guerrero, dónde se va a cobrar, ahí la cómoda, será, Debon Williams, el encargado de ejecutar el tiro libre, jugada táctica fija para Jamaica, el 10 de la noche, con 8 minutos, en todo El Salvador, por arriba, el rechazo, por parte, de la saga, intenta, presionaba Jonathan, Buchanan, se escapa por el carril izquierdo, velocidad, avanza Buchanan, jugada individual, el quiebre, lo bajaron, sí, Brown, venga para acá, le dice Fernando Guerrero, le va a mostrar la tarjeta, a Javadín Brown, bueno, parece que se desquitó, el atropello que le hizo, el jugador canadiense, vea cómo termina cayendo, Buchanan, 43 minutos ya, estamos por cerrar, este primer tiempo, con la ventaja, para la selección de Canadá, sobre el límite del área, los duelos ahí, las marcas personales, y vamos a esperar, qué trae con este tiro libre, Eustaquio, y también está San, la pantalla de San, Eustaquio, balón por arriba, el rechazo, pelota suelta, Jonathan Daimby la busca, va a penetrar al área, el centro, el rechazo, ahí estaba Buchanan, Buchanan, gol, de Canadá, Tejo Buchanan, sobre el minuto 44, está ganando Canadá 2 por 0, amarrando el boleto al mundial, la selección de Canadá, por fin se sacudió esa presión Buchanan, no había estado fino, ahí aparece Jonathan Daimby, ve a Buchanan, no logra despejar, y que con mucha solvencia, logra marcar a Buchanan, vea, nadie pudo rechazar esa pelota, vea, la alcanzó a raspar, un defensor de Jamaica, pero, la pelota le terminó llegando, este acróbata, número 11 de Canadá, Canadá 2, Jamaica 0, esta reacción es lógica, Canadá venía de perder el invicto, en Costa Rica, y ante su gente, ante un estadio lleno, hasta las banderas, tenía que hacer un juego perfecto, así que la confirmación, minuto 13, Zay Larín, Tejon Buchanan, al 44, vamos a cerrar el primer tiempo, con esta ventaja de 2 por 0, Sean, la dejaba en corto, sigue Sean trasladando, apoyándose en el fondo, ahí está el tiempo, un minuto en adicional, estamos sobre ese minuto, 45 se cumplen, se viene Jamaica, anticipó, la selección de Canadá, allá aparece el movimiento de Jonathan Davey, el pase por izquierda, buscando a Junior Hoyle, se cruza tiempo, la termina botando, no quiere complicaciones, Brown, que ya tiene tarjeta María, por cierto, este número 21, lateral, en favor de los norteamericanos, Sean, a Descubes, último segundo, será lo último, de este primer tiempo, hay una indicación, de Fernando Guerrero, la salida, por parte de Morrison, André Blaé, entrega, se equivoca, Sanke aparece, de cortesía, para Jamaica, ahora la oportunidad de salir, vamos a cumplir el minuto, en tiempo adicional, apertura por el sector izquierdo, se va a venir, el movimiento, de Ricardo Tomás, las filas, de Jamaica, la presiona, allá sobre el fondo, cuando Fernando Guerrero, dice, señoras y señores, hasta acá, los primeros 45 minutos, y el minuto que dieron, en tiempo adicional, la selección de Canadá, está ganando, 2 por 0, la selección, de Jamaica, y con este resultado, está prácticamente, asegurando el boleto, a la Copa Mundial, Qatar 2022, así, nosotros, señor productor, me parece, si vamos a la pausa, y volvemos, vamos a la etapa, de complemento, vamos a ver el esférico, el equipo visitante, una panorámica, sensacional, cronómetros, a 0, y arranca, la etapa, de complemento, Canadá 2, Jamaica 0, hubo falta, será tiro libre, en favor, de la selección, de Jamaica, estamos en los primeros segundos, de la etapa complementaria, cerrando, este domingo deportivo, de Canal 4, con el encuentro, entre Canadá y Jamaica, lo cierto, así rápidamente, Cecia Romero, hasta San Miguel, contenta, porque el Águila, ganó 2 a 1, al Olimpia, uno de los dos partidos, que tendrá, con el Olimpia, allá en Estados Unidos, así que saludos, hasta la Perla Oriental, balón, por el sector izquierdo, ahí la sostiene, la selección, de Jamaica, Bucana, ahí la acomoda, Deboe Williams, trazo por derecha, se abre la banda, oportunidad de generar la llegada, ahí está Richard King, se frena, Eustaquio que marcaba, presiona Jamaica, toque en corto, Deboe Williams, la controla, llegó la presión de Eustaquio, sin embargo, está controlada, la selección caribeña, resuelve en el fondo, Scott Kennedy, Jean, Milan por Jean, complicado el despeje, sin embargo, le está llegando, a Eustaquio, pelota en el medio, oportunidad de salir de Canadá, llega a presionar, los primeros segundos, Jamaica, tras estar perdiendo, 2 por 0, hacia atrás, Jean, a Decoe, la sostiene Eustaquio, domina la selección canadiense, por la banda, pelota al espacio, en profundidad, se va a ir la selección norteamericana, tiempo, André Blay, complicada la salida de Jamaica, presionaba, le roba la posición, puede venir el tercero, el servicio, se quedaba André Blay, no cerraba Buchanan, oportunidad de Canadá, pelota suelta en el área, la está peleando la selección, de Jamaica, llega el movimiento, por parte de los canadienses, quiebre de cintura que intentaba, ahí está Junior Hoylet, se equivoca, aprovecha la recuperación de los caribeños, y ahora intentar salir el contraataque por derecha, por parte de Jamaica, ahí estaba la presencia de Adecube, se frena, hace el recorte, pide acompañante, allá se abre por izquierda, Richard Thomas, sostiene la pelota, y ahí es donde pierde sorpresa, Jamaica Carson. Pero seguimos con la misma tónica, viendo a una selección de Canadá, agresiva, ofensiva, sacándole provecho, a su juego individual, y obviamente a su juego colectivo, vemos la repetición, vea, error defensivo, vea, Sylarin, intentó conectar con su compañero, Buchanan, que llegó tarde a la cita, Canadá, no se conforma con este 2 a 0, quiere más, se escapa por izquierda, la selección canadiense, la dejó en corto, va a preparar el Sylarin, Jonathan Davey, perdonó, incrementar en el marcador, Canadá, volumen de juego, profundidad, pero definición, materia pendiente, ahí está Hoylet, Sylarin nuevamente, increíble, ¿no? Sylarin es un goleador nato, pero también, posee esa cualidad, de dar muchas asistencias, este Sylarin, por cierto, es el máximo goleador, de las eliminatorias mundialistas, de la CONCACAF, con 13 tantos, le sigue Jonathan Davey, con 9, y aunque no lo crea, Tom Coreas y amigos televidentes, en tercer lugar, está David Rugamas, del Salvador, con 8. Sí, acuérdate que, solo para hacer una, una reseña histórica, de lo de la octagonal, ya habían 5 selecciones, clasificadas, Canadá, Panamá y El Salvador, tuvieron que, clasificarse en una fase, una ronda previa, una ronda, entonces en esa ronda previa, se anotaron esos goles, que tú estás mencionando, igual a los de Tony Rugamas, los de Sylarin, Eustaquio, por arriba, controla muy bien, André Play, eso está 2 por 0, cuando vamos a llegar, a 50 minutos de juego, mira, abandonó, Nicholson Nelson, y llega Walker, en las filas, de Jamaica, así una de las variantes, de esta selección caribeña, trata de salir ya, la presión por parte, de los, canadienses, por derecha, movimiento que genera, la selección, de Jamaica, de Bob Williams, se frena, no encuentra acompañante, ahora sí, se muestra en el medio, pero resuelve, el medio campo de Canadá, tratando de robar posición, mete pierna, y en serio, hay falta, indica Fernando Guerrero, será tiro libre, vea cómo se pelea, por el balón, Jonathan Davy, se paró en la pelota, pero también, se paró en el jugador de Jamaica, prefiere sonreír, el jugador jamaicano, pelota en el medio, lo bajaron, le cometen faltas, rápidamente también, carce en lo que nos mencionaba, hoy el presidente, de la federación de fútbol, ya los partidos confirmados, amistosos, en abril, contra Guatemala y Panamá, y en septiembre, contra Argentina, y la liga de naciones, que vamos a estar pendientes, porque el sorteo, es la próxima semana, en abril, los primeros días de abril, es el 4 o 5 de abril, el sorteo, para conocer, quiénes serán nuestros rivales, en esa liga de naciones, por primera, vamos a estar en liga de naciones A, en la edición anterior, estuvimos en liga de naciones B, y ascendimos a la A, hay que esperar, que estos fogueos, vamos encontrando, la nueva generación de jugadores, de cara al 2026, aparece ya, la selección canadiense, 52 minutos, le cierran el camino, bien la marca, estaba Walker, este que se reportó, hace unos instantes, en las filas, de Jamaica, llegaba al complemento, al rechazo, por parte de este, jugador, King, Milan Borján, a presionar, a tratar de generar llegada, Lamar Walker, es el que llegó el número 12, en la fila de Jamaica, sobre, Nicholas, Nelson, tiene una, cómoda salida a Canadá, será que cae, en el exceso de confianza, por el 2 por 0, por el volumen de juego, por todo lo que mencionábamos, en el análisis, del primer tiempo, ahí está mostrándose, este es Richard King, pierde posesión, se equivoca, aprovecha, en el frente de ataque, Canadá, lo bajaron, señor árbitro, dice, Fernando Guerrero, que será, tiro libre, reclamaba Jonathan David, la tarjeta, cálma, le dice Fernando Guerrero, ahí va Jonathan David, y vea como, lo saca de balance, Richard King, los movimientos en el área, indicando, ahí está Eustaquio, acomodando el balón, para realizar el remate, conversa Eustaquio, con Junior Hoylet, dos jugadores, canadienses cerca de la pelota, atención, ahí está en el área, los gigantes, del equipo de la hoja de maple, el disparo, totalmente desviado, de la portería, de André Blake, y Jamaica reportó, dos movimientos, que hacen, el de Tariq, Sivinis, por Javain Brown, el que le amonestaron, al minuto 43, y el que mencionábamos, el de Lamar Walker, por Nicholas Nelson, y se viene Alex Marshall, con el número 9, y se va con el número 8, Ricardo Tomás, aparece ya Marshall, que tú mencionabas, bueno, refrescando el equipo, el técnico Paul Hall, llega la tercera variante, en la fila de Jamaica, Alex Marshall, así la tercera sustitución, cuando estamos ingresando, minuto 56 de juego, que este está 2 por 0, cómodamente, y mira, la confirmación, de las anotaciones, Zaylari, y Buchanan, cuando se viene, la selección de Canadá, intentando generar, y abrir ese cerrojo, que impone, la selección de Jamaica, este jugador, Marshall, juega en el, Wanderers, de la, Premier League de Canadá, antes estuvo en el Cavalier, que se ha convertido, en la tercera sustitución, indicación de Fernando Guerrero, donde se va a cobrar, mira, si, juego peligroso, Jonathan Osorio, termina pegándole, una jugada contingencial, sobre el jugador de, Jamaica, Marcia, Marshall, roba posición, Buchanan, la controla Buchanan, Henry, trazo largo, buscaba el control, Greene, por arriba, aparece nuevamente, Henry, pelota en el medio, por parte de la selección, caribeña, Daniel Green, y ahora el movimiento, por el otro costado, trata de escaparse, se equivoca, la termina votando, cuando trataba de acomodarla, con Walker, este que mencionábamos, Tarrit, Simenings, vendrá al servicio, por favor, de la selección, de Jamaica, en el calentamiento, que realizan los jugadores, de Canadá, esta baja temperatura, tenés que dosificar, sostiene la pelota, jugar con esta baja temperatura, lo que haces, es quemarte la juguera, si, sentís que te queman los músculos, por eso tenés que dosificar, el calentamiento, paso en profundidad, Milan Borján, limpiaba la zona, trazo largo, para que llegue hasta el sector vasco, a recuperar la posición, la selección caribeña, intentando la salida, sobre el medio campo, sostiene, Maripa, 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 con cierta pausa, la salida ya, de Jamaica, ahí estaba mostrándose, Morrison, André Blay, Maripa, entrega por la banda, se equivoca, Bucana, en presión, trata de robar la posición, a Gret, termina cometiéndole la falta, será tiro libre, en favor de Jamaica, 59 minutos, se cumplen, recordándole los resultados, de esta jornada, número 13, en el estadio Cuscatlán, perdimos, ante Costa Rica, 2 por 1, y Costa Rica, logra el repechaje, México, vince 1 por 0, a Honduras, apartadamente, Cárcel, logra los trascuntos, de visita, mientras que, Panamá fue goleada, los últimos partidos, de Panamá, un desastre, Honduras le llegó, a robar un punto, pero la, peor decepción, es Honduras, ninguna victoria, en 13 partidos, 4 empates, y 9 derrotas, 6 goles a favor, y 24 en contra, nadie se esperaba, eso de Honduras, yo creo que, es su peor participación, en una eliminatoria mundialista, sí, porque algunas veces, ha quedado, fase de grupos, y otras veces, en repechaje, lo han dejado, pero no de esta manera, están pidiendo, Camilla, para el canadiense, Donel Henry, ahí parece que, se lastima, cambio, obligado, en las filas, de la selección, de Canadá, bueno, están pidiendo, cambio, y ahora, piden tiempo, y abandone, le está diciendo, el árbitro mexicano, Fernando, Guerrero Ramírez, Viento y nieve, en Toronto, y vendrán, los movimientos, ya en las filas, de Canadá, obligados, parece ya, Donel Henry, ya no podrá, en 61 minutos, de juego, las indicaciones, que recibe, también, Ricky, energía, y Hutchinson, se viene, con el número 13, dice que había sido, el capitán, en los últimos partidos, te acordás, será que, el portero, Milan Borjan, le devuelve el gafete, se lo devuelve, viene Don, sí, por eso lo mencionaba, que había sido, el capitán, activa, Hutchinson, en los últimos compromisos, y le están entregando, el gafete de capitán, al que recién, se reporta, por lesión, de Donel Henry, se viene, Lucas Cavallini, tenemos ratos, de no ver a este, número 9, y también se viene, con el 2, Johnson, se va, el máximo, artillero, de estas, eliminatorias mundialistas, de la CONCACAF, Cybarrin, también se va, Richie Largía, sí, la confirmación, tres sustituciones, Carson Rivas, las que genera, esta selección, de Canadá, cuando vamos a ingresar, a minuto 63, Lucas Cavallini, se llevó por Cybarrin, Maxi Martillero, se viene, Canadá, a tiempo, se cruza, estaba llegando, Morrison, trata de salir sobre el medio, propone Jonathan Osorio, se vienen los norteamericanos, se acomoda la asistencia, sobre punto penal, funcionaba de poste Cavallini, pero no, rinde frutos, el remate, ahí está Buchanan, controla Buchanan, hacia atrás, busca la amplitud, está Kennedy, abre la banda, intenta el traslado, a la selección, Kennedy, servicio sobre el costado, se escapa el balón, será lateral, en favor de la selección, de Jamaica, y este número dos, que ingresó también, fue en los primeros partidos, Carson titular, Alistair, Johnston, buen robo de pelota, por parte del recién ingresado, Cavallini, lástima la entrega, tres instituciones, han reportado, cada selección, Jamaica fue la primera, en tocar, Marshall fue el último, el tercero, allá sobre 156, por Ricardo Tomás, y ahora estos tres movimientos, el de activa, Hossinson por Henry, Cavallini por Larín, y Johnston por Lergea, vamos a ingresar, a minuto 65, de juego, sigue conduciendo la pelota, la selección de Jamaica, por derecha, vamos avanzando, por el costado, domina, trata de mandar el centro, pelota a la área, Hossinson se cruza a tiempo, pelota suelta, pedía en manos, sí señor, indica a Fernando Guerrero, le va a favorecer, a la selección, de Canadá, y la salida en corto, con Hossinson, la garantía, el capitán, le da seguridad, Henry lo estaba haciendo, muy bien, pero Hossinson, de mayor rodaje, mayor experiencia, es uno de los líderes, en el fondo, de esta selección, norteamericana, que está, a minutos, de consolidar, su segunda participación, en la copa mundial, y en esta ocasión, Qatar 2022, André Blay, acomoda, llega a presionar, Jonathan Davey, aparece, Eustaquio, le cometen faltas, y lo indica, Fernando Guerrero, será tiro libre, en favor de Jamaica, y lo indica, y lo indica, la próxima jornada, Carson, para conocer posiciones, no vas a mover, a los cuatro, que están, los tres, todavía Costa Rica, con una posibilidad, de clasificar directamente, pero, difícil, va a depender, de lo que haga México, ante nuestra selección, ahí se frena, ahí se frena, hablamos obviamente, del anfitrión Qatar, Irán, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita, Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, Alemania, Dinamarca, Francia, Bélgica, Croacia, España, Inglaterra, Serbia, Suiza, Países Bajos, y Canadá, Faltan, las famosas, arrepescas, próximo martes, hay arrepescas, dos, de Europa, algunas que se aplazaron, en el caso de la serie de Ucrania, la otra de Rusia, quedó fuera, Rusia, y el sorteo, se va a realizar el próximo viernes, 1 de abril, ahora ir conociendo, la conformación de grupos, de esa copa mundial, que se va a disputar, hasta en el mes de noviembre, si el próximo martes, 29 de marzo, Polonia va contra Suecia, Portugal contra Macedonia del Norte, que eliminó a Italia, por segunda eliminatoria consecutiva, no va a una copa del mundo Italia, ahí aparece la selección de Jamaica, presionando, llegaba Jonathan Osorio, la recoge, la deja hacia atrás, con Adecube, perotas por la banda, solo falta conocer, las famosas arrepescas, y los clasificados de África, sí, y el partido también, en pendiente, y lo de Ucrania, la verdad, de que la situación va a aplazada, o sea, al final, que va a determinar la FIFA, y lo que tú hablabas, sí, Escocia, Ucrania, ¿no? El ganador de esa serie, Escocia, Ucrania, se va a enfrentar, en la final, para clasificar el Mundial, a Gales, de Gareth Bale, va a que complicado, porque con esos dos golazos, que anotó Gareth Bale, en la final, en la final de playoff, tiene para, para mucho Gales, de ser historia, y aparece, la selección de Canadá, Johnson, Hossinson, vendrá otro movimiento, de Canadá, será la cuarta sustitución, que va a enviar, donde estamos, sobre minuto 69, Hossinson, con Johnson, llega Marshall, a presionar la salida, Buchanan, también vendrá movimiento, en la fila de Jamaica, se va con el, número 16, Daniel Green, y ya con el 7, Peter Lee Basso, se viene con el 8, Liana Fraser, y se va la figura del partido, o una de las figuras del partido, Steven Eustachio, y mire, como lo despide, la afición, con aplausos, bien merecidos, bien ganados, marca diferencia, este jugador Eustachio, ambas selecciones, han reportado ya, cuatro sustituciones, le va a quedar una, y estamos, apenas sobre minuto, casi 71, y uno de juego, ahí la controla, la selección de Jamaica, en el fondo, vaya que si, anda protegido ahora, el portero de Jamaica, André Bleich, Leon Fraser, el que llegó, que da en ruedo de pelota, Buchanan, ahí aparece Buchanan, la dejó en corto, la salida por parte, de Jamaica, este que se reportó, Peter Basso, las cámaras que siguen, a Jonathan Davey, ahí es el recorte, si, lo hace tropezar, a Jonathan Davey, Manejando la pelota, en zona de peligro, el equipo de los Reggae Boys, Cavallini, servicio al área, aparece André Bleich, en el fondo, toma su tiempo, para avisar el despeje, el guardameta, de Jamaica, lo hace en corto, sigue tocando, trata de acomodar la salida, y si, encarcelan así rápidamente, los que van a estar en la Liga A de Naciones, a partir de junio, Canadá, Costa Rica, Curacao, Honduras, Martinica, México, Panamá, Estados Unidos, El Salvador, Granada, Jamaica y Surinano, son las 12 selecciones, en la Liga de Naciones A, de CONCACAF, que hablabas, hoy en la primera semana, los primeros días de abril, será el sorteo, Johnston, Borja, y se va a venir otro cambio, en la selección de Canadá, por ahí veíamos, entregando la boleta de cambio, a Kamal Miller, con el número 4, Washington, complicada sobre el medio campo, la salida por parte de los canadienses, entregando ya con Jonathan Davey, el pase por el costado, avanza Canadá, en el frente de ataque, a tiempo se cruza, estaba apareciendo Richard King, resuelve, y ahora se incorpora al ataque, Jamaica, pelota suelta, insiste en los caribeños, conduce la pelota, levanta la vista, va a buscar opción por izquierda, ahí está Marshall, la devolución, esperaba, sostiene la pelota, ahí está controlando, pierde sorpresa, Mariapa, ahí estaba el movimiento de Walker, trata de sostenerla, la selección caribeña, con Peter, Basil, Morrison, vamos a ingresar a minuto 74 de juego, opción por derecha, insiste la selección de Jamaica, con Basil, abre la banda, se viene Jamaica, domina, dos a la marca, retrocede, pierde sorpresa, intenta la amplitud, la selección caribeña, que no encuentra profundidad, y Canadá cómodamente, dos por cero, este marcador, engañoso, porque Canadá tendría por lo menos, de cuatro a cinco, por todo lo que le vimos, en el primer tiempo, las tres que perdonó, Zay Larín, una de Jonathan Davies, creó ocasiones de gol, Canadá en los primeros 45 minutos, se viene intentando generar por izquierda, resuelve muy bien la saga de Jamaica, llega a Greene, la pedida Marshall, Mariapa, ahí la confirmación, minuto 13, Zay Larín, Teijón Buchanan, al minuto 44, sigue sosteniendo la pelota, manejando la posición, Jamaica, pero no llega a territorio norteamericano, lo anticiparon, lo madrugaron, ahí está Buchanan, va a ganar línea de fondo, por derecha, el centro, ahí de Bío, de Mariapa, será tiro de esquina, en favor de Canadá, cuando estuvo llegando, esporádicamente, Buchanan desequilibrante, concede el taque de esquina, y se va a Jonathan Osorio, con el número 21, Kamal Miller, ese que llega, una de las ventajas, que tiene la selección de Canadá, en comparación con las demás, es esta unidad, entre cuerpo técnico y jugadores, también, es que, este equipo norteamericano, no tiene un once ideal, un equipo fijo, tanto los titulares, como los suplentes, son muy buenos, vean como está jugando Canadá, no hace falta, el jugador del Bayern Múnich, Alfonso Leibis, exactamente, obviamente, con su participación, la selección de Canadá, luce mejor, pero, no es tan indispensable, porque Canadá, sigue haciendo su fútbol, bueno, bueno, ya se recupera, Richard King, ahí está el público, divirtiéndose, están haciendo historia, y mire, los líderes, de la barra, situados, en una, en un lugar, muy peligroso, cosechando, su séptima derrota, el equipo jamaicano, en esta octagonal final, de la CONCACAF, los mismos, siete fracasos, que suma, nuestra, azul y blanco, que cerrará, su participación, en esta octagonal, final de la CONCACAF, este miércoles, 30 de marzo, en vivo, por Canal 4, 6.45 de la tarde, México, Estados Unidos, México, El Salvador, vemos, nuevamente, a Cavallini, presiona, Buchanan, presiona, en escala, el equipo canadiense, no juega, cómodo, el equipo caribeño, retocerde, Jamaica, Andre Play, ahí la pide, Morrison, dejaron para, Richard King, Buchanan, que lo presiona, en el fondo, está Andre Play, a realizar el despeje, llegaba Cavallini, intenta robar, y la oportunidad, para, que se muestre, Basel, sobre el corredor central, intenta generar, profundidad, ahí estaba, una falta, y tarjeta, me parece, para este, Liam Fraser, agarró, porque se le escapaba, ya, Peter Lee, Basel, mira, eso es para tarjeta, claro, como es Canadá, no hay tarjeta, lo que pasó, ya esta tarde, en el Cuscatrán, no revisó, Parchment, el barrio, en dos acciones, con, etiqueta de penal, si, una posición adelantada, al cierre, la revisó, el gol que le invalidó, a la selección de Costa Rica, ese árbitro, Parchment, tercer juego, tercer juego que dirigía en octagonal, aparte que es malo, no sé, deja mucho que desear, su trabajo, en el sentido que, deja muchas dudas, ¿no?, de su justicia, imagínate utilizar el video arbitraje, para una, jugada intrascendente, pasa en profundidad, se viene la selección de Canadá, tapa André Blay, el complemento de la saga, llegaba Adrián Mariapa, Cavallini quería su gol, André Blay le dijo que no, la vemos de nuevo, desborde por la banda izquierda, ahí está Cavallini, intentó sacarse al guardameta, pero vea, atacó muy bien a André Blay, todo el equipo canadiense, metido en el campo de Jamaica, ahí está Jonathan Davy, retrocede, llegaba Walker, la está peleando Jonathan Davy, no la da por perdida, vamos a ingresar a minuto 81 de juego, esto está 2 por 0, así para cerrarlo del árbitro, y ubicó en la victoria de Estados Unidos, 2 a 1 ante Costa Rica, y la victoria de Canadá, ante Honduras, y ahora la victoria de Costa Rica, ante nuestra selección, son los tres partidos, del árbitro de Jamaica, así el ambiente espectacular, en el BMO Field de Toronto, Canadá, con este 2 por 0, y lo que resta de tiempo, está diciendo presente, en Qatar 2022, la metieron en la octagonal, y justifica con fútbol, cuando hay de Pío, se va el balón, ahí estaba probando suerte Buchanan, hoy por hoy, el gigante de la CONCACAF, es Canadá, la quiso hacer de lujo Buchanan, y la terminó desviando, el jamaicano Alex Marshall, buen robo de Buchanan, sigue Buchanan, en cara, sobre el límite del área, servicio retrasado, el servicio que llega, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, de Canadá, Junior Hoylet, al minuto 83, pone cifras, de 3 por 0, eso fue un pase al fondo de la red, espectacular, que manera de definir, con que frialdad, Junior Hoylet, los que saben, se divierten, vea, como anticipa Buchanan, que mal se vio Morrison, vea la devolución, entre tanto marcador, no hicieron uno, vea Buchanan, precisión, vea, un toque, mágico, especial, por parte de Hoylet, y se borda nuevamente, la emoción, en el estadio, de Toronto, a una fecha, por jugarse, Canadá, ya está clasificado, al mundial de Qatar, es el único, representante, de la CONCACAF, por el momento, quienes serán, los otros dos, que irán de manera directa, serán Estados Unidos, México, Costa Rica, eso lo sabremos, el próximo, miércoles, 30 de marzo, fíjate que, que Estados Unidos, aún perdiendo, con Costa Rica, por dos diferencias, podría darlo, como clasificado, directo también, Estados Unidos, pese a, se llega a perder, allá en el nacional, en el que se nos hace, la interrogante, será, si Costa Rica, obtiene la victoria, y nuestra selección, me rasca un punto, por lo menos a México, ese será el milagro, para los ticos, para ir directamente, o si no, así como se mantienen, en repesca, se viene Canadá, si los panameños, estuvieron pendientes, esta tarde, de lo que hizo, el Salvador, Costa Rica, ahora serán los ticos, los que van a estar pendientes, de lo que haga, el Salvador, contra México, en el Azteca, hace atrás, por ya, 85 minutos, se van a cumplir, en Toronto, y fíjate, que el mal arbitraje, que sufrió el Salvador, ante Costa Rica, le afectó a Panamá, si, de manera directa, o indirecta, también, le afectó a Estados Unidos, y México, paso en profundidad, se va a escapar, la selección de Canadá, del centro, al área, el rechazo de, Richard King, se le va a André Blaise, el asique de esquina, sigue, insiste, Canadá quiere más, ya está pendiente, de que pite, Fernando Guerrero, y, y a celebrar, el rechazo, pelota dividida, presiona Canadá, pelota suelta, el 3 por 0, le está dando el boleto, a la Copa Mundial, ahí estaba, probando suerte, San, a Descubber, el sorteo, para definir, los grupos, de la Copa del Mundo, Qatar 2022, se llevará a cabo, el 1 de abril, próximo viernes, lo tendremos, a través de Canal 4, será, desde Doha, a eso, a las 10 de la mañana, creo que será el sorteo, un Mundial de Qatar, que iniciará, cuando cuidado, se puede venir el cuarto, ahí se frena, intentaba el quiebre de cintura, lo deja hacia atrás, prepara el centro, pasado, atención, llegaba Bucana, le comete falta, André Bley, ahí está el capitán de Jamaica, y el Salvador, en los últimos años, le ha dado la oportunidad, a los países, que celebran clasificaciones, para Francia en 98, Jamaica con un empate, 2 por 12, vino a clasificar, allá por el año 97, Costa Rica, ya lo hizo también, en una ocasión, Honduras también, ya lo hizo en una ocasión, y esta tarde, Costa Rica al menos, ya aseguró el repechaje, en el Estadio Costa Rica, últimamente, Canadá tendrá, siete meses y medio, para preparar el Mundial de Qatar, recordemos que, la próxima Copa del Mundo, arranca el 21 de noviembre, y habrá que ver, cuáles serán los rivales de Canadá, la final se va a jugar, el 18 de diciembre, una semana antes de la finalidad, y Carce, así rápidamente, porque se viene ya, la selección de Canadá, Cavallini, porque a Panamá, le fue mal en Rusia, en 2018, con los rivales, habrá que esperar, si Canadá, tiene otros rivales, menos complicados, mira Guatemala, ya comenzó a foguearse, centro al área, Mariapa, autogol de Mariapa, gol, de Canadá, sobre minuto 88, esto está, 4 por 0, sentenciado, y Canadá, dice presente, en Qatar 2022, qué manera de clasificarse, a un Mundial, aplastando 4 a 0, a Jamaica, vea, muy mala, le pega, a DQB, y peor, quiso rechazar, a Adrián Mariapa, yo no sé, por qué fueron a, celebrar con a DQB, tuvieron que ir a celebrar, con a Mariapa, qué manera de firmar, su clasificación, al Mundial, categórico el marcador, 4 por 0, para que no quede dudas, de la clasificación, de los canadienses, los canadienses, que nos ganaron, los dos partidos, en esta octagonal, 3 por 0, en casa, y en el Cuscatlán, 2 a 0, pero también el VAR, en ese partido, el VAR, se viene Bucana, a preparar Canadá, la asistencia para Bucana, que va a preparar el remate, André Bley, ubicado, evitando, Bley ha tapado, por lo menos, 3, con etiqueta a gol, últimos segundos, ¿cómo quedan las posiciones? Canadá, ya clasificado, llega a 28 puntos, Estados Unidos y México, tienen 25, Panamá ya está eliminado, con 18, El Salvador, tiene 10, Jamaica 8, y Honduras, 4 puntos, vamos a cumplir, los 90 minutos, y vaya que nosotros, no nos podemos confiar, ¿no? Porque la sexta posición, la podemos perder, así celebran, el BMO, Field de Toronto, Canadá, victoria contundente, ante Jamaica, y su segunda, participación mundialista, Qatar 2022, después de 36 años, primero en México, 1986, ahora, estarán en Qatar, 2022, Milán, Porcián y compañía, celebran a lo alto, a Descube, que envió el cintro, para el último, el autogol de Mariapa, apareció otra generación de oro, en Canadá, y vea lo que han conseguido, parecía una misión imposible, se metió por la ventana, no a esta fase, Canadá, y vea, lo metieron en la octagonal, pero bien merecido también, por el volumen de juego, ahí está, Canadá, imagínate tú, qué lindo, qué hermoso, no, clasificarte en tu país, ante tu público, se inventaron la octagonal, porque era una hexagonal, pero, ahí está Canadá, lágrimas de alegría, lágrimas de misión cumplida, las felicitaciones entre guardametas, histórico, lo de la selección de este señor, John Herman, un técnico que pudo congeniar con todos sus jugadores, ahí va, André Blake, ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!